De esta forma queda aprobado el proyecto en general y en particular, se convierte en ley, lo vamos a comunicar al Poder Ejecutivo. La ley está basada no solamente en el trato adecuado hacia personas con discapacidad, sino que también en aprender las generalidades sobre la accesibilidad. Y la accesibilidad parte de un conjunto de acciones, de elementos. Falta uno, se nos rompe este concepto. Hace nueve años que estoy disertando y la verdad que es una experiencia enriquecedora para mí, porque enseño y aprendo al mismo tiempo. Está muy bueno concientizar a la gente de cómo tratar a las personas con discapacidad. El trato adecuado es mirarme de frente. Si algunas personas no saben que soy sorda, pueden comunicarse a través de un papel. O si alguna persona sorda no sabe la lectura labial, hay otras soluciones que hacen posible la comunicación. Cuando una persona con discapacidad se dedique a un negocio con un acompañante, que la persona no se dedica al acompañante, sino que hable con la persona con discapacidad, que necesita, que es lo que anda buscando. Sí, me gusta que me lo digan paso por paso a las cosas. Que me lo digan y me piquen bien cómo hay que seguir paso por paso. Tratar de forma natural al otro, tratar de tener la empatía de cómo se puede sentir la otra persona. Y de ser lo más natural posible, si se quiere, ¿no? Llamar a la persona por su nombre. No pensar en si es un ciego o un down o algo así. En realidad, la discapacidad es transversal a todos. En algún momento de nuestras vidas, todos vamos a vivir una situación de discapacidad. Yo les pido que se inscriban en los talleres, que participen y que todos realmente apostemos a una ley más inclusiva. Que no nos tardamos la oportunidad.